Y listos, 1, 2, 3. Y estar involucrados con la salud de los niños. Boys and Girls Club cuenta con programas recreativos en apoyo a las familias de nuestras comunidades. A través del deporte y actividades, crean un impacto en el crecimiento y desarrollo de los niños y jóvenes. Pues esto ayuda mucho para los niños porque ahorita con la pandemia que estamos cerrados, pues ayuda a que ya salgan de las casas, regresen al club, que piensen enfocar en corriendo y moviéndose. Y así para ayudarlos para su futuro. Además de que fueron acompañados por el equipo de Soccer SD Loyal, United Healthcare realizó esta donación de $20,000 con el objetivo de seguir fomentando el deporte y el crecimiento para un mejor futuro de los niños y jóvenes de nuestras comunidades. Para 50 en 50, Juan Villanueva.